Buenas noches. En el pasado mes de julio se registró en el país un acumulado pluvial de 130 milímetros. Este acumulado equivale al 97% del promedio histórico mensual, que es el menor en el periodo lluvioso. El mínimo valor regional se presentó en Occidente con el 86% de la media particular. La región central prácticamente alcanzó su promedio histórico, mientras la oriental sí superó el suyo con el 108%. Entre los municipios sobresalen aquellos donde llovió el esperado, seguidos de los que tuvieron acumulados inferiores a lo normal, de los cuales más de la mitad se localiza entre las provincias de Pinar del Río y Mayabeque y resalta otro grupo en el sur de Villa Clara y Santi Espíritus. De los territorios con exceso se destacan tres grupos entre el sur de Camagüey y la provincia de Guantánamo. Desde el inicio del periodo lluvioso se acumulan en el país 567 milímetros o el 114% del promedio histórico para estos tres meses. Con la incidencia del mes de julio disminuye el acumulado relativo de la región occidental hasta el 136%. También disminuye y se mantiene superior al promedio particular el de la región central y aumenta el de oriente hasta el 93%. En el periodo también predomina la cantidad de municipios donde llovió el esperado, seguidos por aquellos con exceso, cuya mayoría se agrupa desde Sandino en Pinar del Río hasta Chambas en Ciego de Ávila. Los territorios donde llovió por debajo de lo normal, con la excepción de La Sierpe, se localizan en el sur de las provincias orientales, desde Guamá en Santiago de Cuba hasta Caimanera en Guantánamo. Es todo por hoy. Muchas gracias. Les reitero el saludo y hasta la próxima semana.